Ay, mi grito Ay, mi grito no es solamente el preludio de un oro Es el sentir de una raza, raza del nativo propio Es la idea de libertad que me enseñó el orinoco Es un manto que se extiende, cubriendo el golpeado rostro De salivas y guantianos, tunevos, guayuipiapongos, emperas y motilones De cunas, guayuipotos, herederos naturales del suelo Que ocupan otros, otros que sin ir muy lejos Venimos siendo nosotros Que como una inundación destructora de lo poco que nos queda de pureza De ancestral o mitológico Actuamos en discordancia con nuestro legado autósono Que origen o descendencia simbolizamos nosotros O que corriente maligna nos hace tan antilógicos Levantamos incursiones o arrebatamos tesoros Porque el deseo de guerrear ya cobra de impulso propio Busquemos leyes comunes de convivencia y apoyo Proteger la herencia mítica es competencia de todos Pues el término resguardo tiene un sentido dudoso Les asigna legalmente y que un territorio propio Que se rijan por sus leyes, que hagan su gobierno solos Pero que sigan comiendo Solo cazaba el mañoco Que su salud queda en manos de los poderes del yopo De las ramas del cariaco y de la flor del botonto Que su educación dependa de su propio rafa el pombo Para ellos no hay presupuesto en las arcas del tesoro Y con excusas legales se sustenta el abandono Que padece el aborigen y el gobierno tan holondo Hasta cuando la humildad o la inocencia del otro Se paga con la injusticia De negarle casi todo Cuampararse en las bondades del llamado desarrollo Y atropellar los derechos del nativo y de su entorno Transcediendo las fronteras del fumar y el soropo Y padiéndole su espacio en lugares tan remotos Allá donde el sol y el viento y sus rituales ignotos Son los únicos testigos de sus desdichas y gozos Despojados como siempre por la fuerza y sin asombro Ya por los bandos armados que empañan sus territorios O las multinacionales que acaparan sus tesoros No termina la conquista, el saqueo ni el desalojo Triste herencia milenaria de la cual son sus escombros Ya que su feroz recuerdo dejó como testimonio A la América Latina en total subdesarrollo ¡Gracias! 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 ninguna gracia, el hallazgo del tesoro tesoro que ha enriquecido las familias de unos pocos vengan al llano y comprueban la escasez de desarrollo, el aumento de violencia y por cierto fuera poco nadie asume el compromiso de hacer respetar lo propio que Cazanare no sufra ni el más mínimo de esponjo que al contrario el visitante pueda sumarle un adorno al altar cazanareño florido y esplendoroso, bordeado de lirios blancos, de espinos y flor de boros, de palmares tanzarines morichales y corozos no vamos a renunciar señores de ningún modo a este lindo paraíso que el Dios todopoderoso nos diera como regalo para dejar testimonio de su presencia divina en el mundo de nosotros de nosotros los llaneros campesinos laboriosos, los del pantano de barca de tiempos ya muy remotos le dimos la libertad a un país maravilloso que te pasa mi Colombia, que te olvidas de nosotros preguntan a pecho abierto a los hijos del orinoco con el mundo de nosotros Hola, 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 hola Gracias.